Háblame y dime si es normal que me desmaye en el desierto Dame de tomar Y es que cada vez que te busco te deseo Pero a la misma vez siento que no estás y creo Si te hablo no me escuchas y si me callo pierdo mi lucha Háblame y llévame de tu mano y no me sueltes Háblame, dirígeme, solo ayúdame a ser fuerte Porque no puedo más, no puedo más, no puedo más Porque no puedo más, no puedo más, no puedo más Aunque viva convencido de que tú estás aquí Me miro hacia el lado y no logro percibir Es que conmigo tú caminas porque nunca cambia el clima No alcanzo, abre la luz, dime por qué tanta negrina Si me acostumbro a la tormenta puede que pase lenta Pero no quiero que lo malo me detenga Háblame al listo, yo me pongo listo De vida me revisto, discúlpame si... Háblame y llévame de tu mano y no me sueltes Háblame, dirígeme, solo ayúdame a ser fuerte Porque no puedo más, no puedo más, no puedo más Porque no puedo más, no puedo más, no puedo más En tu presencia sé que encuentro paz Contigo en ti no quiero fracasar Y es que cada vez que te busco te deseo Pero a la misma vez siento que no estás y creo Si te hablo no me escuchas Y si me callo pierdo mi lucha Háblame y llévame de tu mano y no me sueltes Háblame, dirígeme, solo ayúdame a ser fuerte Porque no puedo más, no puedo más, no puedo más Porque no puedo más, no puedo más, no puedo más Porque no puedo más, no puedo más, no puedo más Porque no puedo más, no puedo más, no puedo más Porque tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Los ojos del Señor están sobre los justos Y sus oídos atentos a sus oraciones Indio Mar el Dancedor Lo legendario Transformando el universo Este es el prenexos